En este caso, en nuestro trabajo hemos seguido una manera completamente diferente o nueva conceptualmente de lo que se utilizaba hasta ahora para la síntesis de ceolitas. En lugar de sintetizar ceolitas como se venía haciendo y después ver para qué reacción se pudiera aplicar. En este caso, lo que hacemos es ceolita a la medida de la reacción que queremos catalizar. Para conseguir esta ceolita que va directa a la reacción que queremos catalizar, lo primero es estudiar cuál es el mecanismo de la reacción, determinamos cuál es el estado de transición para la reacción, a través de qué estado de transición transcurre la reacción y a continuación sintetizamos un mímico de este estado de transición que es el que utilizamos como molde para preparar la ceolita. De esta manera, la ceolita se adapta muy bien a lo que va a ser ese estado de transición de la reacción deseada. La va a catalizar perfectamente la reacción deseada. Conceptualmente es muy interesante porque ya no es tanta prueba y error en la síntesis, sino que vas directo ya al tipo de estructura que tú necesitas y quieres. Desde el punto de vista económico es importante porque va a llevar una carga experimental mucho menor y además vas a conseguir una ceolita mucho más adaptada a la reacción a catalizar, por tanto mayores rendimientos, mayores selectividades a los productos deseados. Este era un concepto de alto riesgo y como tal concepto de alto riesgo es lo que presenté en la ERC. Muy atractivo porque efectivamente ofrece grandes ventajas, pero al mismo tiempo conocía y sabía que era de alto riesgo y así también lo vieron los sensores del proyecto, pero lo vieron también muy atractivo. Hemos tenido la suerte de que efectivamente el concepto se ha confirmado, es posible y ahí tenemos los resultados.